Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para mantener tu piscina en perfectas condiciones y es el uso del pH menos en las piscinas de cloro. ¿Qué es? ¿Para qué se utiliza? ¿Y por qué es tan crucial para el mantenimiento de tu piscina? Intro y comenzamos. Primero pues vamos a hablar de qué es el pH menos. El pH menos pues es un compuesto químico que se utiliza para bajar el nivel de pH en el agua, en el agua de la piscina. El pH pues es una medida de acidez o de alcanidad del agua, que se mide pues una escala que va del 0 al 14, donde en un pH del 7 sería un pH neutro y pues valores menores a 7 indicarán pues acidez del agua y valores pues mayores a 7 indicarán alcanidad del agua. El pH menos lo podremos pues encontrar en formato líquido o bien también en formato granulado. La verdad a nosotros nos gusta el formato granulado, no obstante tú opta por el que consideres más correcto. ¿Y para qué se utiliza pues el pH menos en las piscinas? Pues básicamente el pH menos se utiliza para ajustar el pH del agua, para mantenerlo en un rango ideal de 7,2 y 7,6. Este rango es crucial ya que un pH adecuado pues asegura que el cloro, el desinfectante pues más comúnmente utilizado en las piscinas, sea efectivo y es que si el pH es demasiado alto, el cloro se vuelve menos eficiente y si es pues demasiado bajo, el cloro pues se vuelve demasiado agresivo, causando pues irritación en la piel y en los ojos de los nadadores. Entonces, ¿por qué es tan importante mantener el pH en el rango correcto? Pues hay varias razones clave, como por ejemplo, como hemos dicho, la eficiencia del cloro, ¿vale? Como mencionamos antes, pues el cloro funciona mucho mejor cuando el pH está en el rango adecuado, entre 7,2 y 7,6. También pues por la comodidad de los nadadores, ¿vale? Un pH desequilibrado evitará irritaciones en las piel y en los ojos de los nadadores. También muy importante para proteger el equipo de nuestra piscina, y es que un pH desequilibrado puede corroer las superficies de la piscina y dañar el equipo, como por ejemplo bombas o filtros. Y también pues es muy importante mantener el pH equilibrado, pues por la claridad del agua, y es que el agua turbia a menudo significa un desequilibrio del pH. Ahora que ya sabemos de la importancia del pH, vamos a ver cómo podemos medir y ajustar pues el pH de nuestra piscina. Y lo primero que haremos pues será medir el pH que tiene actualmente nuestra piscina. Para ello existen varios kits en el mercado, ¿vale? Kit análisis en gotas, digital, en tiras... Cogeríamos una muestra de agua y veríamos cómo tenemos el pH actualmente. Si el pH estuviera pues por encima de 7,6, entonces pues tendríamos que aplicar pH menos. En este punto, ¿vale? Antes de utilizar el producto, asegúrate siempre de ver las instrucciones del mismo, ya que para cada tipo de pH pues cambian las cantidades, ¿vale? Entonces es importante que mides qué cantidad tienes que aplicar en función del volumen del agua de tu piscina y cuánto pH, por ejemplo, tienes que bajar para llegar al nivel adecuado de como máximo 7,6, ¿vale? Y dicho esto, pues ya aplicaríamos el producto a la piscina, ¿vale? Siempre pues lo disolveríamos, ¿vale? Pues en un barreño, en un cubo o en una botella, por ejemplo, ¿vale? Aunque utilicéis el formato líquido, siempre lo disolveremos. No lo añadiremos directamente a la piscina, ya que podríamos, por ejemplo, dañar el liner, los fondos, etcétera, ¿vale? Lo disolvemos, lo vamos pues a esparcir sobre toda la superficie de nuestra piscina y aquí lo más efectivo es que ponga la depuradora en modo recirculación, ¿vale? Para que así el producto se mezcle de la forma más homogénea posible. Ya después esperaremos unas 2 o 4 horas, ¿vale? Para volver a medir el pH del agua. Esto es pues muy importante, ya que el producto pues no va a bajar el pH de forma inmediata, ¿vale? Tenemos que esperar unas horas para ver cómo sigue el nivel de pH. Y así veremos si gracias al pH menos hemos conseguido bajar pues el pH de nuestra piscina, ¿vale? Y así llegar pues al valor máximo de 7,6. Que como máximo, como decimos, tiene que presentar el pH de nuestra piscina. Y esto es todo por hoy. Espero que te hayamos servido de gran ayuda para mantener el pH de tu piscina dentro del rango ideal. Y no solo asegurarnos una experiencia de nadación más agradable, sino que también proteger nuestra inversión a largo plazo. Decir que si tienes alguna pregunta, ¿vale? Déjala en los comentarios y no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.